Música Muy buenas, hoy estamos aquí, vamos a hacer una comida típica española, pero aquí nos ha venido a Viviana, fue de las primeras comidas que aprendió cuando vino a España. ¿Qué son? ¿Qué nos vas a ofrecer hoy? Mollejitas de pollo. Mollejas de pollo, pero como tenemos invitado, pues tenemos pollo por la nevera y hemos agregado. Esto es trampa, ¿vale? Esto aquí es trampa. Entonces lo va a hacer estofado. Vamos a hacerlo con cebollita, a ver, venga, pimiento rojo, pimiento verde, zanahoria y ajito picado. Bueno, esto es todo lo que nos va a ofrecer. Y como ya tenemos tomate, tenemos problemas para la ensalada, vamos a hacer tomate triturado. Y de especias le vamos a poner unas hojitas de laurel, condimento de especias de pollo, jengibre, pimentón, clavo. Esto es las pastillas de caldo y un poquito de vino blanco. Bueno, ya está. Primero vamos a sellar las mollejas, ¿no? Para sellar las que queden tal. Le damos un revuelco, revuelvemos con todo, a la olla express. Y nada, vamos a ver aquí el invento de nuestra amiga. A la cama, un poco de vuelta, que le voy a poner la sal. Vamos a dejar que se dore todo un poquito y luego ya agregamos todo lo demás. Bueno, pues vamos a echar todas las especias. El pimentón, el jengibre, las especias de pollo, el clavo y el laurel. Vamos a dar una vueltecita con las mollejitas. Y luego le agregamos el tomate, el vino blanco, un chorrito de vinagre y a correr. Ahí va todo lo que hemos juntado antes, hecha todo una vez, de igual. Y ahora aquí ya la cebolla seguido. Y ahora ya ponemos lo primero el ojito. Y después ya ponemos esto otro. Esto lo vamos a hacer ahora un ratito. Mientras la molleja se cuece, vamos haciendo los sofritos, ¿de acuerdo? Así voy a poner un poquito de vino, un chorrito de vinagre para que quede más blandito, para que no encague. Entonces la olla esta la dejamos como cada uno su olla a presión, unos en 20 minutos o en 10. Ponéis temperatura máxima de carne. ¿De acuerdo? Si fuera rabo de ternera, otra cosa. Mientras no hacemos el sofrito. Y esto que ya está sofrito todo, veis que en el fondo ya está como agarradito. Pues ahí ya echamos todo el resto. Y esto sería igual que si tuviéramos un pisco, de hecho, un fondo de agua, como siempre os digo que tengáis. Pero quiero hacerlo así de vez en cuando porque siempre me decís que lo dejo todo hecho. Y es verdad que yo tengo un montón de botes. Un día os voy a llevar a la cena a ver si a ver la cantidad de botes que tengo. Bueno, y esto dejo un tiempo pochándose, entre 5 y 10 minutos nomás, lo vais viendo. Cuando esto está pochado se deja y luego se junta luego otra vez la carne con todo. Se le agrega el tomate, se vuelve a cerrar otros 5 minutos y ya está. Bueno, mirad, vamos a coger una molleja para que veáis lo tiernísima que está. Mirad, se deshace con las manos. O sea, solamente con tocarla se deshace. Queda súper jugosa. Y con la salsita, pues bueno, pues esto es manjar. Vamos a empezar a probarlo y vemos qué tal está esto. Bueno, también lleva pollito. Yo os dije que iba a echar un trocito de pollo para agrandarlo más que éramos muchos invitados hoy a comer. Así de golpe y porrazo. Entonces, bueno, pues allá vamos. Vamos a probarlo, ¿qué tal está? Súper tierna, melosa, parece carrillada, muy melosa, muy melosa, muy tierna. Y muy jugosa porque todo lo que lleva es muy rico. Está mirando que está una emineta fuera ahí para que la probase. Vamos a hacer un poquito de pausa y la veía más. Esto se voy a dar a la pitufa de la casa. Para que lo pruebe esto quema, ¿eh? Sopla. A ver. Cuando lo masticas y demás. Hola, yo estoy aquí, es que ya no puede salir la cámara, ¿eh? Está tierna. Está tierna. Está rica, está jugosa. Me das un... A ver, mira, enseño a la cámara. Tú debo si puedes enseñarlo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está chachipiru con pelotilla. O sea que... Probadlo y me contáis, ¿vale? Chao. 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 Chao.